¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Juguetes Magníficos Hoy vamos a aprender sobre el 29 de Febrero Tal vez tú te estés preguntando por qué cada 4 años existe un 29 de Febrero En este video encontrarás la respuesta ¿Quieren saber la respuesta? ¡Vean el video! ¡Nos vemos al final! ¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender por qué existe el año bisiesto Y por qué cada 4 años hay un 29 de Febrero Ahora lo descubriremos Cuando decimos que el año tiene 365 días Lo hacemos para redondear Pero en realidad tiene 365 días, 5 horas y 56 minutos Que es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol Los años bisiestos se producen una vez cada 4 años Y son necesarios porque si todos los años contásemos 365 días Después de 12 años habría una diferencia de 3 días Y habría un cambio importante en las estaciones del año Para solucionarlo se suma un día cada 4 años Compensando el desfase que producen esas 5 horas y 56 minutos que tenemos de más todos los años Se agrega en Febrero porque es el mes más corto del calendario Esta técnica es milenaria Y fue implementada por Julio César en el año 46 a.C. Ya que nosotros utilizamos el calendario juliano creado por él Pero, ¿por qué lo llamamos bisiesto? En los tiempos de Julio César El primer día de cada mes se llamaba Calendas El séptimo eran las Nonas Y el décimo quinto día eran los Idus En lugar de decir 28 de Febrero Los romanos decían Primum 10 Te Calendas Martias Primer día antes de las Calendas de Marzo El 27 de Febrero Era el Secundum 10 Ante Calendas Martias Segundo día antes de las Calendas de Marzo El 26 de Febrero Tercer día Y así sucesivamente Para introducir su novedad El año bisiesto Julio César Intercaló un día entre el sexto y el quinto día Antes de las Calendas O sea, entre los días que hoy son El 23 y el 24 de Febrero Este día adicional Fue llamado Bis Sextus 10 Ante Calendas Martias O sea, segundo día sexto Antes de las Calendas de Marzo Y el año que contenía ese día Se llamó por eso Bis Sextus Y apareció el video ¿Les gustó o no? Si te gustó No olvides dejar tu like Y también No olvides suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho Esto fue todo por hoy Y nos vemos En el próximo video Adiós Nanananananan Batman